Música Nosotros como Escuela de Fútbol, ya participando en torneos de Vancouver. Tenemos dos años de participar, hoy consecutivamente es el tercer año que estamos participando y si hay algo que nos ha ayudado bastante y que nos motiva bastante fuertemente a seguir tanto nosotros como dirigentes, como a los niños y padres de familia, es la ayuda que el doctor Iresis está proveyendo para las escuelas. Esto para nosotros ha sido bastante motivante porque salir de este lugar hasta la ciudad, a otros lugares a jugar demanda muchos costos y gastos, pero la ayuda que actualmente el doctor nos está facilitando, esto motiva que las escuelas se mantengan más firmes y que los niños puedan seguir hacia adelante. Algunos opinan que las escuelas es para mantener a los niños ocupados. Yo creo que en parte tal vez tengan razón, pero más que todo, yo creo que las escuelas de fútbol es para formar niños, ya que el fútbol es una disciplina, lo considero como educación también, donde nosotros como dirigentes siempre plasmamos palabras de ayuda a los niños, a través de ellos aconsejarles y ayudarles y visualizar para ellos un buen futuro. Además, creemos que en el futuro tal vez nosotros de aquí, pues, algún niño se destaque como mejor jugador y pueda sobresacar, ¿verdad?, a su personalidad como un buen jugador, ya que sea en otras categorías. Así que, desde este momento queremos agradecer al doctor Iresis todo lo que están haciendo por las escuelas de fútbol, están participando. Como ustedes pueden ver, hoy nosotros poseemos un grupo de 60 jugadores, niños que están jugando. Hoy por hoy, nos hace falta la mitad, pero algunos van a llegar más tarde. Pero estamos contentos y nuestras metas a seguir es formar a estos niños, apartarlos del mal, involucrarlos, a que desarrollen con una mentalidad sana, sana, que ellos puedan pensar en un futuro mejor. y nuestras metas a seguir en un futuro mejor. Y, les agradezco antemano, pues, al doctor, pues, Iresis, porque especialmente el uniforme que tengo, pues, él nos ha regalado al equipo. y como en agradecimiento, pues, primeramente a Dios y por haber quedado también de vuelta, verdad, siempre en su trabajo, pues, porque para mí está trabajando excelente, porque, en primer lugar, como les comento yo allí, con, allí, familiares, o en fin, que el mercado lo ha renovado, pues, excelente, porque me acuerdo yo de anterior, de que cuando estaba, pues, mosquerillo, que en todos lados, cuando yo vi a esas cunetas como se llenaban, y hoy pues lo tiene limpio, pues, para mí es un buen alcalde, excelente para mí, en todo, porque imagínate que está apoyando también a los jóvenes, principalmente a las mujeres también, porque, si me doy cuenta, pues, ha apoyado en uniformes, no he tenido en detenciones ni porque son mujeres, son hembras, en fin, porque yo sé de que un uniforme cuesta, ¿verdad?, y cómo nos lo vamos a alcanzar a comprar nosotros, y gracias a Dios, pues, Dios le toca el corazón primeramente, ¿verdad?, para que Él nos ayude, por ahí está que le agradezco, pues, antemano, primeramente a Dios y a Él.